Hablamos del COVID en nuestro país y de los datos que preocupaban del departamento de Rivera porque diversos políticos además de ese departamento cuestionaron la semana pasada que el gobierno nacional no les había dado indicaciones suficientes. La propia intendenta Alma Gallup pidió en conferencia de prensa al presidente que brindara medidas claras para hacer frente a esta pandemia. Y vamos a hablar de este y otros temas con el ex intendente de Rivera, senador del partido Colorado, Tabaré Viera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto para mí. Bienvenido. Bueno, y hablando del departamento, usted mismo había dicho, bueno, en Rivera se habían dado fiestas clandestinas, hay mucho que atender porque no depende de decisiones de un solo país. ¿Cómo es hoy la situación? ¿Cómo se está atendiendo? Sí, la situación siempre fue preocupante, esa realidad de frontera abierta, de una ciudad con dos barrios, como decimos nosotros, uno en un país y otro en otro. Bueno, lo hace especial y particularmente en estas situaciones especiales como la pandemia. El otro día hablábamos de la diferencia entre Rocha, que pasa lo mismo, pero decían, bueno, pero del otro lado, por ejemplo, el tapabocas es obligatorio, han tomado otras medidas más parecidas a las de Uruguay y por eso hoy Rocha no tiene casos, por ejemplo. Ahora, el tema de Rivera, ¿es solo ese tema? ¿El de la frontera? Sí, nosotros analizamos y llegamos a la conclusión de que eso es lo central del problema. La diferencia entre los protocolos, entre los cuidados, en una ciudad y en otra, todos vemos como las medidas que se han aplicado en Uruguay han dado buenos resultados dentro de lo que pasa en el mundo, pero bueno, nosotros ahí tenemos una variable que no dominamos, se han tratado de hacer acuerdos, de incluso ofrecer colaboración para hacer trabajos en conjunto y para tener las mismas medidas de un lado y otro de la frontera, pero bueno, no ha sido así. Y por otro lado, obviamente, está en la conducta de los propios ciudadanos. Siempre estuvimos con ese peligro, con algunos focos, un par de focos que aparecieron, que después fueron controlados, pero este último ya fue más complicado y se producen básicamente por ese tránsito natural que hay. Hay gente que vive en una ciudad de un lado y trabaja del otro, pasa todos los días. Pero también los fines de semana se ven cerca de 80 ómnios que vienen del otro lado, se las compras a los free shops, muchos decían, bueno, cerrar los free shops por unos días a ver qué era lo que pasaba. Eso también obviamente tiene un costo que hay que hacerse cargo. Claro. Sí, sí. Por eso nosotros decimos que obviamente haya trabajado muy bien tanto el gobierno departamental como el SECOE, todas las fuerzas vivas. Hemos tenido un apoyo importante, constante, permanente de las autoridades nacionales. El propio presidente de la República hasta tuvo que soparse por una visita que hizo en algún momento. El ministro de Salud Pública está en permanente contacto, incluso telefónicamente con nosotros. No sentimos jamás una falta de apoyo, al contrario, quiero dejarlo claro, siempre tuvimos la atención particular del gobierno nacional. Pero es claro que son los que tienen que definir las medidas como acaban de hacer con una resolución del Ministerio de Salud Pública y todos ayudar. Cuando hay crisis es muy bueno mantener la verticalidad. Y la única autoridad en materia de salud en el país es el Ministerio de Salud Pública. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con la medida de cerrar los free shops para evitar ese tránsito y esa postal que vemos todos los fines de semana con ómnibus llegando desde Brasil? Es claro que el gobierno en esto está manejando las famosas perillas. Porque es cierto que lo primero es la salud de la población, la situación sanitaria, la emergencia, pero es claro también que Rivera, una ciudad como Rivera con 80.000 personas, depende casi que fundamentalmente del comercio. Una medida como la de cerrar el comercio, aunque sea por unos días, por 15 días, estamos hablando del trabajo de la gente. Entonces es una medida extrema. Pero son medidas que se han tomado acá, por ejemplo, en Montevideo, en otros rubros. Y hay gente que se ha quedado sin trabajo durante mucho tiempo. Claro, hay rubros que sí. El sector fiestas, por ejemplo, puede estar diciendo, nosotros también hasta quedamos sin trabajar, ahora puede pasar ahora mismo con el turismo. Esa decisión se está tomando. Por alguna razón no se toma para los free shops de Rivera y sí se ha tomado en otros sectores. No, no, pero los sectores se toman con criterio nacional. El sector fiestas también en Rivera está cerrado. Se han tomado por sectores, no exclusivamente para un comercio general en una ciudad, que yo no digo que en algún momento no haya que tomarlo. Los que están ensayando son las perillas. El sector podría ser el sector de los free shops, quizás no solo en Rivera, pero sí todos los free shops, porque son un llamador del turismo que está cerrado. Usted sabe que la mayor parte de la gente que viene en esas excursiones de Omnibus no compran en los free shops, compran en otros tipos de comercios. compran también en los free shops, pero esencialmente son otro tipo de comercios los que le venden a ese turismo. comercios que venden frazadas, toallas, otro tipo de artículos que no son exactamente los del turismo. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo, y a mí me parece bien, es haciendo hasta último momento un intento por no cortar fuentes de trabajo. Ahora aparentemente este foco importante empezó a ceder, es decir, hubo nuevamente un ajuste de la fiscalización, sobre todo con las fiestas, con los centros religiosos, donde también se da mucho contagio, hay muchos centros religiosos. Y eso no tiene que ver con los brasileros, me parece, no necesariamente. Es decir, en Rivera ha habido focos en centros religiosos, y es de Uruguay, porque siempre estamos hablando de los brasileños. Pero sí, sí, digo, a esta altura, a ver, hay una transmisión comunitaria, porque tampoco vamos a estigmatizar a los brasileños, que tratan de hacer lo suyo, donde se contagia de un lado para el otro y del otro. Sí, claro. No, pero los centros religiosos son mixtos, y va mucha gente a centros religiosos del otro lado. A ver, hay que entender que es un lado de la calle y otro lado. No lo conocemos. Entonces, realmente hay mucho tránsito y mucha actividad en la que vienen brasileños, pero también que van uruguayos del otro lado. Entonces, los centros religiosos que se han controlado y que se saben, son los que se inspeccionan del lado de Rivera, pero del lado de Libramento, hay mucha gente que va. Cada vez es igual lo que se dice, y por poner un ejemplo, que por ejemplo los unbandistas que querían reunirse también con autoridades, lo que decían es que el protocolo que hoy funciona no es para todas las religiones, no es para todas las iglesias. No debería ser igual. Claro, porque cada uno tiene sus características. Exacto. Entonces, el que hoy rige, en realidad no sirve para todos. Es así, es así por el tipo de rito. De cualquier manera, parecería que se empezó a controlar el foco. Este, de 123 casos activos que llegaron a haber, o ayer eran 103. Este... Y ayer hubo uno, un solo caso. Un solo caso nuevo. O sea, cada vez se empieza a ver menos casos nuevos y más recuperados. Este, creo que entonces este apretar de controles y de concientizar a la ciudadanía, porque de última es como los accidentes, ¿no? De tránsito. Este, va mucho de la actitud personal, que es también a lo que apelamos. Es decir, no esperar siempre... De todas formas, llamó la atención el otro día, el corresponsal de Telemundo Rivera nos contaba sobre una reunión, una aglomeración que tuvieron que intervenir, y era de personal de salud. Lo que no quiere decir que no pasen otros departamentos, pero que llama la atención que son los que más informados están, ¿no? Exactamente. Llamó mucho la atención eso. Es decir, han ocurrido fiestas, han ocurrido eventos. Yo creo que el acto eleccionario algo tuvo que ver, porque vienen miles de ciudadanos que viven en Brasil, ahí en Libramento, pero también Brasil adentro, que vienen a votar ese día y ya comen el asadito con la familia. Algo debe haber tenido que ver. Bueno, creo que se estaría controlando, y repito, celebro que también las cosas hasta último momento se vayan regulando y viendo el resultado hasta tomar decisiones tan graves, porque estamos hablando del trabajo de la gente. ¿Y qué le pareció? Perdón. No, no, no. No iba a decirle el director del Instituto Paster, Carlos Batiani, que en su momento dijo, habría que hacer un cordón sanitario en Rivera y aislarla. Sí, sonó duro, ¿no? Pero todo llegado a extremos, bueno, habrá que analizarlo. Yo creo que una vez más esto pone en manifiesto la realidad especial de estas ciudades gemelas, como las llaman los brasileños, en la que Rivera y Libramento, por ahí es la más expresiva por su dimensión, porque Chuy es más pequeño, de pronto es más controlable en una cantidad de aspectos. Rivera y Libramento es una ciudad de casi 200.000 habitantes en conjunto. Entonces nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo en que debería tener un estatuto especial diferente. Tratar situaciones distintas en forma igualitaria es muy injusto y sobre todo muy improductivo, ¿no? La pandemia deja de manifiesto eso. Los virus, como otros temas, el medio ambiente, la inseguridad, la delincuencia. ¿En qué debería tener, por ejemplo? Y debería tratarse Rivera y Libramento como una zona especial única y en todo caso, como prácticamente ya existen, los controles están afuera, rodeando esas dos ciudades, pero adentro que tengan un estatuto jurídico especial. Pero me parece que podría tener un gobierno municipal, no sería tanto... En lo lógico, sería lógico. O sea, es complicado de implementar que esa ciudad, que una ciudad tuviera un gobierno municipal único. No, no, yo no digo... La gobernanza es otra cosa. Yo digo un estatuto, por ejemplo. Pero acá hay una... Una policía de frontera, un estatuto que permita... No es posible que se cometa un delito a pocas cuadras y que pase en la frontera, pase en la calle. Y bueno, hay que esperar a ver si por ahí procede la extradición, todo lo que tiene que ver con dos países, cuando son una ciudad sola. En el caso del medio ambiente, es obvio que es el mismo medio ambiente. En el caso sanitario, otro tanto. Los virus no reconocen fronteras políticas. Es una ciudad sola. Debería tener estatutos especiales en ambos países que reconozcan y si hay que hacer hospitales en conjunto, planes, determinados planes que se desarrollen en conjunto. Otra cosa es la gobernanza. Creo que eso es más complicado y hay que respetarlo. Pero reconocer que es una zona especial y que cuando vamos a tomar medidas como esta, sanitarias, deben ser iguales en los dos lados para que den el mismo resultado. Suena complejo considerando el antecedente que tenemos reciente, ¿no? De este supuesto acuerdo que iba a haber entre ambos países para controlar el foco en Ribera y que terminó no sucediendo. Por eso mismo. No, por eso. Está buenísima la idea, pero suena como difícil ya hasta aplicar esa parte de... No, pero es que no funcionó porque hay que esperar a que decida Brasilia. ¿Sabe? En Brasilia lo que deben ver del libramento, poco y nada. Está muy lejos Brasilia. Montevideo incluso está muy lejos, más de 500 kilómetros cuando se trata de temas de gobierno. Y hablando de Brasilia... Entonces, localmente se resuelven muchos más problemas. Yo fui intendente de allí y en forma local, en la buena convivencia, en ese ejemplo de convivencia pacífica en el mundo hoy tan convulsionado, resolvemos muchos problemas en forma local. Pero cada vez que, claro, hay estatutos jurídicos que impiden determinadas acciones, como por ejemplo hacer esto, un plan, los test que sean los mismos de los dos lados, que lo haga el mismo laboratorio. Cuesta, tampoco es sencillo, por eso no se ha logrado hasta ahora, pero yo insisto con que es una ciudad sola. Las ciudades gemelas todas deberían tener un estatuto, por lo menos en algunas áreas, que permitieran trabajar en conjunto. ¿Cree que, ya que hablaba de Brasilia, que el discurso del presidente Bolsonaro que minimizó la pandemia desde el inicio, ha jugado un rol en la actitud de los santanenses y de los riverenses? Mire, creo que sí. El discurso de Bolsonaro fue profundamente equivocado, no fue el único en el mundo, y en cada lugar que se minimizó este riesgo, terminó siendo los países que más afectados estuvieron. Pero creo que fue para todo el Brasil, en particular Río Grande do Sul y Santana do Limavento, con todo, no son las regiones peores del Brasil. Me consta que las autoridades municipales y aún estaduales, con quienes hemos estado en contacto, hemos hecho reuniones vía Zoom con el gobernador de Río Grande do Sul, participando el ministro de Salud de Uruguay y otras autoridades. Se han preocupado muchísimo y se ha tratado de establecer protocolos en común. Bueno, luego pasa mucho, insisto, por la actitud responsable, por lo que nos cuidemos cada uno de nosotros, y por eso está bien insistir una y otra vez que nos tenemos que cuidar todo lo que dijo el Presidente de la República, el tapabocas es la mejor vacuna que por ahora tenemos. Le cambio de tema, la semana pasada renunció al Senado el expresidente Julio María Sanguinetti, usted es su suplente en el Senado, por lo tanto va a quedar ahora definitivamente allí en la Cámara Alta. ¿Cómo leyó ese momento? Y particularmente que usted que forma parte de la línea de relevo generacional de Sanguinetti, esto se dé en este momento tan tardío, porque junto con las alabanzas del gesto republicano que se vivió el otro día en el Parlamento, también estaba de fondo esa discusión de que Mujica y Sanguinetti demoraron muchos años en dar este paso al costado, más allá de que de hecho se van del Senado y van a seguir trabajando políticamente. Bueno, fue un día muy especial, creo que coincidimos casi todos los uruguayos en eso, el gesto de que dos expresidentes, a su vez líderes de sus partidos, de sus sectores, protagonistas de la historia última del país, se fueran del Senado, renunciaran al Parlamento el mismo día, se transformó en un gesto, en un símbolo de vigencia plena de la democracia, de nuestra vida institucional, del funcionamiento de la República, donde mostramos que a ver líderes como ellos que otrora fueron enemigos y luego adversarios, y pueden igual dialogar, y están en extremos opuestos de la vida política nacional, pero pueden dialogar, pueden acordar incluso, y ese es el mensaje, sobre todo en este momento, el mensaje de paz, el mensaje de convivencia, y la alegría de que vivimos en este país tan especial, porque es inimaginable que en otros países, sin ir muy lejos, acá en Argentina, dos expresidentes puedan darse un abrazo en público y tener este tipo de gestos. Así que fue un día muy especial, muy simbólico, para mí como sucesor de la figura del doctor Julio María Sanguinetti, dos veces presidente, protagonista de horas tan importantes en la historia del país, es un gran honor, y también tengo un gran sentido de compromiso con mi vocación de servicio, que siempre ha guiado los cargos en que he representado al país. Y la otra parte de la pregunta, de que esa evidencia de que a Uruguay le cuesta tanto el relevo generacional en los liderazgos políticos. Y lo que pasa es que los liderazgos no se inventan, son difíciles, y además hemos tenido en el Uruguay, en todos los partidos, liderazgos muy fuertes, muy presentes, entonces ya sustituir es imposible, sucederlos también tienen mucha fuerza, mucha luz, mucha impronta. Ustedes son miembros de la prensa y saben, si está uno de ellos, la prensa va todo a entrevistar a estos líderes. Entonces no ha sido fácil, en el caso del Partido Colorado en concreto, han aparecido el liderazgo primero de Pedro Bordaberri, que lamentablemente tuvo dos periodos siendo un gran legislador y decidió retirarse. Ahora hay rumores de que puede volver, bienvenido, ojalá vengan todos al Partido Colorado, los estamos precisando, hay lugar para todos. Y después tuvimos también el advenimiento de Talvi, que pareció una renovación importante, o fue una renovación importante, pero que también decidió retirarse. Por lo tanto, sigue el Partido Colorado en esa elaboración. En Ciudadanos hay gente que está buscando que Talvi vuelva, hay otra que dice, no, mejor mantener la situación como está. ¿Usted qué piensa? Mire, yo no he tenido contacto, nunca más tuve contacto, además tuve pocos contactos con Talvi, yo no lo entiendo, ni no entendí lo que pasó. Yo, es más, interpreté que allí hubo una situación personal, es lo único que puede explicar, que alguien que estaba en su mejor momento, si se quiere, si bien no había ganado la elección, pero a ver, había ganado la elección interna, fue el candidato único del partido, tenía un sector organizado, como ministro, era uno de los ministros mejor puntuados del gabinete, bueno, un buen día renunció, y luego renunció también para lo que fue electo, no lo entendimos, solamente lo explicamos por el lado de algo personal, y bueno, la libertad libre, si va a volver, me parece muy difícil, yo no creo que se dé esa situación, alguien que tomó esta decisión, y que todavía dijo, esto no es para mí, no creo que esté pensando en volver, precisamos renovación, otra renovación. Y el futuro de la coalición, usted dijo, es necesaria una mesa política la coalición. Es verdad. Mire, yo entiendo que la coalición exitosa en la última elección, se formó sobre el mes de noviembre, ya en el ballotage, en torno a un programa en común, que es nuestro compromiso con el país, cinco partidos acordamos formar esa coalición, pero esa coalición que permitió votar al presidente de la calle, tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que terminar de formarse. Mi propuesta es justamente avanzar en ese sentido, para ello es necesario definir una mesa política, que pueda tener un ámbito de debate, de discusión, de participación real, ya que incluso somos un gobierno de coalición, no de un partido, pero además para ir madurando, para ir construyendo institucionalmente esa coalición, que para empezar no tiene nombre, que va a haber que empezar un nombre, pero hay que organizarla estatutariamente, porque yo creo que debe perdurar, que está siendo un buen instrumento, más allá de los matices, pero evidentemente está siendo un buen instrumento, el presidente está siendo un muy buen gobierno, y creo que si bien están muy lejas las elecciones, pero hay un funcionamiento básico, que no es solamente electoral, que tenemos que instrumentar. María Viera, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto realmente. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando con el...